Bienvenidos a Granada. En Granada se come fenomenal. Puedes elegir las tapas que tú quieras. Por ejemplo, serranto con patata, tostas de tortilla de atún y pitufo de salchicha y tomate. En Granada vivo yo, rodeada de tierra, mar y sol. En Atíbar vivo yo, un pueblo blanco que defiende amor. ¿Sabes dónde está situada Granada? Es una de las provincias de Andalucía. Ven a visitar Granada por sus casas cuadras. Ven a visitar Granada por sus barrios. Ven a visitar Granada por sus playas. Ven a visitar Granada por su sierra nevada. Y ven a visitar Granada por sus miradores. Personajes célebres de Granada. Luis García Montero, poeta. Miguel Río, músico. Mariana Pineda, heroína liberal. Y Fray Luis, escritor. Estos son algunos escritores más conocidos de Granada. Para mí estos son los monumentos más importantes de Granada. La Alhambra, la Cartuja y el Monasterio de San Jerónimo. Espero que te lo pases muy bien cuando vengas a Granada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!